¿Qué tal, cómo están? Bienvenidos a este blog de actualidad... ...donde vamos a hablar de los temas que tenemos en primera página... ...durante estos días, a nivel local, en la ciudad de Alicante... ...y también a nivel provincial. Hoy está con nosotros, concejal y diputado provincial, no adscrito... ...Fernando Sepúlquere, ¿qué tal? Bienvenido. Muchas gracias. Le decimos no adscrito, pero le llaman en muchas portadas... ...de medios de comunicación el concejal y diputado transfuga. Lo buscamos en la RAE y dice precisamente lo que éste hizo... ...salirse de un partido pero no dejar el acta. ¿Le molesta que le llamen transfuga? Bueno, es que verdaderamente eso es lo que dice la RAE... ...pero en el argot político no soy un transfuga... ...porque un transfuga en el argot político significa que te vayas de tu partido... ...y pertenezcas a otro partido o cambies la decisión del gobierno... ...en la institución que estés. En la diputación, desde el primer día, desde el acto de investidura... ...apoyé al Partido Popular, por lo tanto yo no estoy cambiando... ...ningún sentido de voto ni el gobierno de la diputación... ...y por otra parte, en el ayuntamiento estaba en la oposición... ...y me mantengo en la oposición, con lo que tampoco cambio el voto del gobierno. Y al día de hoy soy independiente, no estoy afiliado a ningún partido... ...ni pertenezco a nadie. Por lo tanto, según la RAE, es cuando dejas un partido... ...pero verdaderamente en el argot político transfuga no es lo que yo estoy realizando. Pero bueno, algunos medios se nutren de eso, más que por definirme... ...pues un poco porque creen que en esa palabra hacen más daño. Sin embargo, ¿apoya usted algunas políticas en la diputación al Partido Popular? ¿Está aprobando los planes que el Partido Popular saca adelante? Y en el ayuntamiento ha aprobado los presupuestos del tripartito. ¿Está usted libre o está pendiente de...? Yo estoy libre totalmente. Lo que pasa es que intento, o a mi juicio... ...formulo mi voto con sentido común. Por supuesto que apoyo muchas propuestas del Partido Popular en la diputación... ...al igual que apoyo muchas propuestas del Partido Socialista y de Compromís en la diputación. De hecho, ayer mismo apoyé una propuesta de Compromís en el sentido de la transparencia... ...y acceso digital a toda la documentación que se le pueda pedir cualquier diputado en esta institución. A nivel ayuntamiento, por supuesto he estado en contra de muchas cosas del gobierno del ayuntamiento... ...pero en el asunto de los presupuestos sí que dije que no me gustaban... ...que eran unos presupuestos mediocres, pero que evidentemente lo que no podíamos hacer era bloquear nuestra ciudad... ...y esperando que durante el año, en el transcurso del año, pues bien con modificaciones de créditos... ...con altas, con bajas y con remanentes, pues se recondujera un poco esos presupuestos al beneficio común de nuestra capital. Y de repente nos sorprende un día que todo el mundo vota en un sentido... ...y usted se abstiene en la Comisión de Investigación por las facturas en la Concejalía de Comercio. Todos los grupos políticos y la concejal no adscrita Nerea Belmonte votan a favor de la creación... ...y usted dice que no va a servir para nada esa comisión. Efectivamente, yo de un principio ya en mi intervención dije que a favor estaba de la Comisión de Investigación... ...que precisamente yo salía de una comisión de investigación en la Diputación... ...a la cual se utilizó esa comisión de investigación para hacer un poco de circo por parte de otro partido... ...pero lo que estaba claro es que cuando tú pides una serie de facturas... ...tanto cualquier institución como el Ayuntamiento o la Diputación, pues deben de proporcionártelas... ...y si ves alguna irregularidad o algún delito, debes llevarlo a Fiscalía y denunciarlo... ...y que verdaderamente los fiscales y el ámbito jurídico sean los que investiguen... ...que verdaderamente son más profesionales, a mi juicio, que yo en este caso. Por lo tanto, de hecho, la Comisión de Investigación en la Diputación la llegamos a cerrar... ...porque al igual que el Partido Compromís denunció a través de Fiscalía... ...una serie de irregularidades en el Patronato Costa Blanca, ya estaba en Fiscalía... ...al igual que yo, pues saqué unas facturas del Instituto Gil Albert... ...donde el director en ese momento y portavoz hoy en día de Ciudadanos en Elda... ...Francisco Sánchez, pues había despilfarrado a primera vista el dinero público. Bien, hubo una denuncia en Fiscalía que hizo otra persona externa a la Diputación... ...y lógicamente, pues yo ya me aparté, porque si ya está en Fiscalía, pues ya lo investigarán. Con esa experiencia que tuve, además recientemente, pues claro, si pide Comisión de Investigación... ...un partido político y otro partido político va directamente a Fiscalía y denuncia esos hechos... ...pues yo creo que ya, una vez que está en Fiscalía, pues quién mejor que esa Fiscalía vaya investigando... ...pidiendo esa documentación y en su momento, pues vea si hay o no hay delito. Por lo tanto, una Comisión de Investigación, a mi juicio, ya sobraría. Por eso me abstuve, ni dije que no ni que sí, porque sí que estaba a favor... ...pero ya que está en Fiscalía, pues mejor ese cauce para llegar al final. Por cierto, que esa Comisión de Investigación que ha citado en la Diputación de Alicante... ...achacaban a usted que aprovechó para cierto grado de revanchismo con Paco Sánchez... ...que recordamos es concejal de Ciudadanos en Elda, con quien, bueno, pues se dice que tuvo usted... ...algún rifirrafe en su salida de ese partido político. Bueno, eso es indudable, ese rifirrafe, tanto como con Paco Sánchez como Emig de Otormo... ...querían utilizar la Diputación a través mía como un ente de manejo de ellos, del partido. Ellos hablan mucho de temas de imputación y apartar a la gente... ...y a este hombre portavoz de Ciudadanos en Elda, no lo han apartado cuando Fiscalía le está investigando. Hablan por hablar, parece que la bandera esa de anticorrupción que tienen, pues lógicamente con ellos mismos no la aplican. Bueno, verdaderamente, ellos, ellos precisamente me insistieron en esa comisión de investigación... ...para que la votara a favor, cuando en un momento dado cambiaron de torna y dijeron que mejor era una auditoría externa. Intervención nos dijeron que era imposible y entonces la comisión de investigación, bueno, pues si queréis comisión de investigación... ...creo que al final les hice un favor. Nos da la sensación, también por las noticias que comparte y ya saben las redes sociales como están tan abiertas... ...conocemos sus alegrías y sus penas por aquellas cosas que publican sus muros particulares... ...que, pues, como que le alegra o le viene bien a algunos descalabros que está teniendo esta fuerza política emergente. Ciudadanos, no sé si comparte que es una fuerza política emergente o no. No es una alegría porque yo, después de dos llamadas e insistirme, incluso me llegaron a ofrecer en la lista de las elecciones del 2015... ...ir de cabeza de lista, Ciudadanos, no me alegra porque en su día tenían un programa bastante bueno. Yo creía en el programa de Ciudadanos. Yo creía en el líder, Albert Rivera. De hecho, trabajé mucho, incluso hasta los últimos días, convencí a mucha gente que ya estaba desencantada... ...con el partido, con las formas de practicar la política de Ciudadanos y les convencí para que se sumaran a esa campaña electoral... ...que tuvimos en junio del 2015. Del 2016, perdón, en las generales eran. O sea que yo creía en el partido, creía en el programa y, de hecho, la gran mayoría de gente que estaba dentro de Ciudadanos... ...eran buenas personas trabajadoras, pero la dirección orgánica de este partido, que nos viene de la rama del PP ripollista, ahora en el caso Brugal y demás... ...pues, lógicamente, venían con esos vicios y esas formas de trabajar, que era la del miedo, la de enmedrentar a la gente... ...y todos esos cargos públicos que salieron de Ciudadanos, pues, lógicamente, están sometidos y sumisos un poco a ese hacha que tienen... ...siempre encima de la cabeza de cualquier cargo público. ¿Quién lo decepcionó? ¿La rama local de Ciudadanos? Sí, 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 toda la cúpula orgánica de la provincia, incluso de la comunidad valenciana de Ciudadanos, por supuesto, totalmente. Por cierto, que ya tampoco están en Nicarolina Punset, que ya lo dijo. No, 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 es que ellos no eran cargos orgánicos. Los cargos orgánicos son verdaderamente los que mandan en un partido. Los cargos públicos, como yo, por ejemplo, que era la máxima representación de la provincia de Alicante, los cargos orgánicos que están por encima me ninguneaban y me evitaban el poder salir. Todo esto vino a través de una reunión que hice con toda la provincia de Alicante, que reunía a todos los concejales y alcaldes por Ciudadanos, con una respuesta máxima al 100%, donde todos estaban encantados, porque pensaba que era mi labor el poder informarles de lo que era la Diputación y a lo que está hecha la Diputación para todas esas localidades donde teníamos representación. Y a raíz de ese día que salieron al día siguiente en todos los medios, ese éxito y ese liderazgo, entre comillas, que había obtenido en Alicante y provincia, pues parece ser que los cargos orgánicos se asustaron y dijeron, antes de que crezca, vamos a por Fernando Sepulcre. Y a través de ahí, pues ya iban filtrando noticias, son unos artistas en todo esto, filtrando noticias, manipulándolas y lógicamente, pues bueno, menospreciando y desprestigiando mi nombre. Por cierto que hoy ha publicado el diario El Mundo que muchos de esos concejales y alcaldes de Ciudadanos van a presentar en la Junta Electoral una petición para que le retiren a usted de la Diputación. Bueno, el diario El Mundo está acostumbrado, no es la primera vez que dice una mentira en su periódico, también sabemos de dónde vienen esta o estas personas, que parece ser que en su día los puso el señor Ripoll allí en El Mundo. Entonces, claro, van dirigidos y las noticias las van publicando dirigidas a través de esta rama que todavía coletea por nuestra desgracia en esta provincia. Dice que hay 15, que han firmado 15 concejales de los 18 que en su día, en fin, confiaron en mí y me dieron el apoyo como diputado. Bueno, pues yo esta mañana he hecho números y de esos 18 quedan 11, o sea, ya no son 15, quedan 11. Pero precisamente esta mañana he hablado con un concejal de esta comarca, una persona con sentido común, y me comentaba que se había enterado esta mañana por la mañana antes de que saliera la prensa le habían llamado y que él no había firmado nada. Esto, palabras de esta mañana, no había firmado nada en ese momento. Esta noticia sale hoy que ya habían firmado, que mañana iban a... Bueno, perfectamente pueden ir a la Junta Electoral, a Fiscalía, donde quieran, que yo aquí estoy, gracias a Dios, no he hecho nada malo, todo es legal y lo que pasa es que están bastante nerviosos por ver que se les cae el chiringuito. Lo dice esto usted hoy, 3 de mayo, que es el Día Mundial de la Libertad de Prensa. ¿Se siente usted bien tratado, maltratado por la prensa licantina? Por regla general me siento bien tratado. Alto, no queramos meter en el mismo saco a todos, por supuesto que no. Es igual que defiendo a todos los políticos, a su gran mayoría de los políticos, cuando salen constantemente los casos de corrupción y los casos, en fin, un poco de malas operaciones de políticos, no es eso el estilo de un político. Yo doy fe de todos los políticos, por ejemplo, que trabajan en la diputación, que todos trabajan a lo bestia, todos emplean un montón de horas, todos con una honradez y una transparencia importante, sean de la ideología que sean. Por lo tanto, el político es un gran trabajador, una buena persona con vocación de servicio y, por supuesto, como en el periodismo, como en la política, como en cualquier otro sector, pues lógicamente tendremos que tener algún garbanzo negro, evidentemente. Yo estoy a favor de la prensa libre, pero lo que sí que estoy a favor también es que se diga la verdad. También estoy a favor de que, por ser un personaje público, tengamos unos límites que no se deben de pasar y unos límites que no se deben de insultar, de menospreciar, de desprestigiar, porque esto también es un poco el juego de algunos que te van maleando día a día, van sacando una información para que tú te canses y al final tires la toalla y te vayas. Pero lo que sí que hacemos, y los ciudadanos nos piden a los periodistas, es que miremos con lupa y que contemos todos y cada uno de los pasos que dan nuestros representantes públicos, ya no los pasos, sino qué hacen con el dinero público que les hemos encomendado. Muy bien, lo veo. Y hablando de esto, usted ha ido con un tres en uno este fin de semana a Lisboa, en esa expedición del patronato Costa Blanca, la Diputación Provincial y el Ayuntamiento, ha ido como patrono, como diputado y como concejal. ¿Es verdad que se ha pagado usted los gastos? Correcto. Además, ya me encargué enseguida de mandarles no solo la factura, sino la transferencia que hice, porque como hay algunos, como comentábamos antes, que lo único que saben es mentir y manipular las noticias, pues lógicamente digo, seguro que cuando venga me lo han pagado todo y voy gratis y tal. Bueno, de hecho, este diario ya salía, sacaba la patita como siempre, diciendo que me había ido a ver el fútbol, que iba de turismo y que no me importaba nada Alicante. Bueno, pues gente de poco pelaje que publica esas cosas, cuando precisamente yo fui el único, junto, bueno, el único no, junto con el diputado Eduardo Dolón, que estuvimos en todos los actos de las hogueras, en todos, en todos estuvimos presentes, y que el sábado por la tarde, precisamente, cuando todos se fueron, pues a descansar al hotel, pues en fin, porque la verdad es que no se para de trabajar, aunque algunos no lo crean así, no se para de trabajar. Nos consta que nuestras compañeras han venido muy cansadas. Sus compañeras de 12TV, puedo garantizarles que de las que más trabajaron, y estaba presente, o sea, que lo estaba viendo constantemente, bueno, pues precisamente la persona con el máximo rango político que nos atendió en Lisboa, que era el mano derecha del alcalde de Relaciones Internacionales, Carlos Castro, pues estuve con él, estuvimos viendo Lisboa, cada uno hablando de las bondades, uno de Lisboa y yo de Alicante, y de hecho llegó a quedarse tan contento con esta expedición, que me proponía que el año que viene volviéramos a hacer esa misma promoción, y que la paella que teníamos que hacer y no se hizo, que él no sabía nada, que ya vería de alguna forma de poder hacer esa paella gigante. Estuvo muy contento, todo fue redondo, y yo creo que fue un éxito rotundo. Bueno, así que les invitó a ver el fútbol, ¿no? Sí, 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 me invitó a ver el fútbol, efectivamente, y fue en ese momento cuando todos se iban al hotel a descansar, y yo digo, pues bueno, pues ya que estamos aquí, era un honor para él también que lo acompañara y demás, y por supuesto que no me iba a negar. ¿Sirven estas expediciones? Es decir, ¿se va a recoger el fruto de este viaje que se ha hecho a Lisboa? Ya lo hemos recogido, o sea, el fruto ya está recogido, porque ya el 10 de junio se pone en marcha la línea directa a Lisboa-Alicante, con la compañía TAP, que ya estaban trabajando en ella, precisamente el patronato Costa Blanca, y se han puesto ya, se van a poner a la venta, 13.000 asientos para el vuelo directo, 13.000, que por supuesto, al ser de ida y vuelta, son 26.000 asientos de avión que van a ocuparse. Es una hora y cuarto, una hora y veinte de vuelo, y lógicamente con los impactos que hemos tenido en redes, en radios, en prensa, incluso allí mismo Lisboa, y la verdad es que hasta sus compañeras se lo pueden corroborar, la gente que estuvo atenta a ese pasacalles que hicimos bastante largo, pues bueno, fue un éxito tremendo, al igual que esos 10.000 folletos que repartimos en portugués y en inglés a la gente para que conociera nuestra fiesta. Para potenciar el turismo, que vengan portugueses a la ciudad de Alicante, y estamos en un buen momento para acoger a turistas en la ciudad de Alicante, me imagino que sí, como en muchas ocasiones, pero en pleno debate, sobre los horarios comerciales en días festivos, sobre las terrazas, el tardeo, es decir... Yo soy muy incisivo en el ayuntamiento sobre ese asunto, de hecho, en el pleno pasado, de la semana pasada del ayuntamiento, hice una propuesta que en vez de poner multas a los chicos jóvenes que practican el botellón, que se les castigara con un trabajo social de limpiar chicles de las aceras de Alicante. Nos llamó la atención, y entonces nos asomamos para comprobar que efectivamente las aceras están llenas de chicles. Es vergonzoso, y yo como alicantino me da vergüenza, sinceramente, ver las calles como las tenemos. Y mire que llevamos casi dos años con este gobierno con la pelea de la limpieza. ¿Pero esto es porque se limpia poco o se ensucia mucho? Porque no se toman las medidas justas para que se ensucie tanto como se ensucie, o sea, para que la gente no ensucie. Entonces, lo que debemos es de, primero, tener una limpieza total de Alicante, segundo, debemos de proporcionar las papeleras necesarias por toda la ciudad, incluso, no sé en qué lugar también vi, ceniceritos con arena, con lo que sea, para los cigarrillos, y que me perdonen, pero si hace falta multar, si tenemos que aprender a base de palos, pues que vengan las multas. Pero lo que no es de recibo es tener la ciudad como la que tenemos. Y, lógicamente, es para nuestro beneficio, para el nuestro, porque, evidentemente, ahora van a venir 13.000 portugueses. Y lo que está claro es que nosotros venimos de Lisboa y, precisamente, no le hablo de todo Lisboa, pero por donde nos movimos, que era el centro, estaba bastante limpio. Y no veías ni siquiera una colilla. Entonces, lo que hay que hacer es eso, educar a la gente para que cuidemos, porque es nuestra imagen exterior. Y eso hay que cuidarlo. Y fíjese que el Tardeo, que es un sello de identidad de la ciudad de Alicante, que ha sido copiado por muchos pueblos y ciudades de toda la provincia, ha derivado en algunos lugares en ese botellón. Los vecinos del casco antiguo, de heladeras de Benacantil, están denunciando que tienen auténticos problemas por las tardes, con grupos de gente, con bolsas de plástico, con botellas, que después lo dejan todo por ahí. Bien, pues también le quiero decir que una de, bueno, una no, varias de mis enmiendas a los presupuestos en su día, era cuidar el casco antiguo, tanto las fachadas como las zonas ajardinadas, el alumbrado, las papeleras, todo del casco antiguo. Creo que nadie debe de discutirme que cuando salimos de nuestra ciudad y nos vamos a otra ciudad, hablo incluso en España, pues lo primero que haces es irte al casco antiguo de esa ciudad. Entonces, nosotros tenemos el barrio de Santa Cruz, el casco antiguo, toda esta zona, es el barrio más bonito de Alicante. Sin duda alguna, por lo menos para mí, sin duda alguna es ese barrio. Debemos de cuidarlo, debemos de darle vida, debemos de darle seguridad, debemos de darle limpieza, debemos de darle, no sé, algún tipo de acicate para que la gente no se pierda nuestro barrio antiguo. Todavía esta semana llegaba a comentar a alguien de fuera de Alicante que viniera a Santa Cruz a ver las cruces de mayo. Gente fuera de Alicante, de la provincia de Alicante, no lo conocían, no lo sabían. O sea, ese es el tipo de promoción que debemos de llevar y que no nos olvidemos que vivimos 100% del turismo y hay que fomentar. Además de concejal, lo hemos dicho antes, es usted diputado provincial. ¿Qué labor hace de diputado? Viaja a los pueblos, se reúne con colectivos de la provincia. ¿Qué hace un diputado no adscrito? Bueno, un diputado no adscrito, por supuesto que le sigue importando toda la provincia, todos los problemas de la provincia. De hecho, alcaldes de varios pueblos me llaman para ver un tema, para ver otro, para ver ayudas, subvenciones, cómo pueden hacer esto, cómo pueden hacer lo otro. De hecho, ayer mismo tuvimos un pleno en la diputación, en el cual yo pedí, por ejemplo, la reforma y la remodelación de la Casa Torrecremada, en Denia. Es una casa que ya estuve visitando, una casa grande, de ámbito colonial, y a ver de qué forma podemos recuperarla, con unos jardines preciosos, de qué forma podemos recuperarla para crear un ámbito cultural. De hecho, allí gobierna el PSOE y Compromís, creo recordar, y por supuesto que estaban por la labor, a través de la Diputación, a través del Ayuntamiento de Denia, incluso a través de Consellería, bien de infraestructuras o de cultura, poder hacer el proyecto y poco a poco habilitar esa casa. En consecuencia de todo esto, pues lógicamente me sigo preocupando, viajo menos, es cierto que viajo menos por la provincia, pero sí que estoy en contacto con todos los pueblos y por supuesto me traslado donde hace falta que vaya. Ayer, precisamente en ese pleno, votó usted, junto con el Partido Popular, en contra del Fondo de Cooperación de la Generalitat Valenciana, que esto no sé cómo se entiende, porque se les dice a los ayuntamientos que van a recibir la mitad de inversiones de este Fondo de Cooperación que reciben, por ejemplo, ayuntamientos de la provincia de Valencia de Castellón. A ver si me sé explicar. A ver si me sé explicar. Este es el mensaje, ¿no?, que se está dando. Sí, sí, porque es que es un mensaje un poco, ¿cómo diría yo?, confuso. O sea, estamos aquí hablando, yo estoy en contra del Fondo de Cooperación, o sea, no es que tenga que estar a favor del PP, porque incluso hasta el Partido Popular llegó a pensar de poder dar una ayuda no de 13,7 millones que pedía la Generalitat, sino de algo menos por hacer. No, no, yo es que estoy en contra de todo, del 13,7 millones. O sea, esto lo que quieren es 13,7 millones que aporte la Diputación de Alicante a la Generalitat, para que la Generalitat lo reparta en la provincia de Alicante a los pueblos. Más o menos, en grosso modo, es eso. Entonces, nosotros somos un fondo de cooperación de por sí, la Diputación, todo el ingreso que tiene es para repartir a todos los pueblos, los más necesitados, los menos necesitados, los que menos ayudas han tenido, los que menos habitantes tienen, los que mayor tasa de paro tienen, los que más extensión tienen. Es que ese es el objetivo de la Diputación. O sea, yo darle 13,7 millones a Valencia, para que venga Valencia y Alicante a repartirlos, es que yo pienso que es incongruente. O sea, sinceramente... ¿Lo ven como una invasión de competencias por parte de la Generalitat? No, 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 por supuesto. Y ya no me meto solo con este gobierno de la Generalitat Valenciana que gobierna el Partido Socialista y Compromís. Me meto también con el anterior que había del Partido Popular. Porque aquí en Alicante nos han ninguneado al 100% desde Valencia. O sea, estábamos hablando de los presupuestos generales siempre, que la comunidad valenciana está infrafinanciada. Por supuesto que está infrafinanciada. Pero es que la provincia de Alicante está infra-infrafinanciada. Y ahí la culpa la tiene el gobierno central y el gobierno regional. Usted que entró en la Diputación con un partido que llevaba entre sus medidas eliminar las diputaciones, ¿cómo se entiende esto ahora? No sé si defendiendo lo contrario o no. Bueno, pues evidentemente yo, por supuesto, defendía el cierre de las diputaciones en el sentido de que no hubiera duplicidades. Pero claro, hasta que no llegas y lo ves y lo conoces, pues no puedes emitir un juicio verdadero. Ahora mismo la provincia de Alicante, además, es que es muy peculiar, porque tiene 141 municipios. Y digo peculiar porque es que más del 80% son menores de 5.000 habitantes. O sea, si no existiera la Diputación, esos pueblos tendrían que cerrar la persiana, se tendrían que ir, no podrían cubrir ningún tipo de gasto de esos pueblecitos. ¿No llegaría de la generalidad? Es decir, porque esa pregunta se la hacemos a Mónica Oltra o se la hacemos a Chimapuch y nos dicen, la Generalitat está para... La Generalitat en ese sentido, por supuesto, que hay algunas cosas que colabora, evidentemente. Pero si nos cogiéramos pueblo a pueblo, la Diputación invierte más en cualquier pueblo de la provincia que la Generalitat. De hecho, la Generalitat también invertía en actuaciones sociales en la provincia de Alicante y precisamente este año hemos tenido que aumentar, por ejemplo, pues por dar un ejemplo, en el mayor centro o en el único centro de enfermos de sida que existe en la comunidad valenciana, que está aquí en Alicante, pues hemos tenido nosotros que proveerles de una cantidad importante para poder seguir funcionando. Quiero decir con esto que Valencia, a mi juicio, centraliza demasiado y Alicante, la verdad, es que siempre sale perjudicada. Y yo soy un defensor de Alicante tanto como la provincia. ¿No será que está usted poseído por ese alicantinismo o continúan esas rencillas entre Valencia y Alicante? Bueno, sí que estoy un poco poseído por ese alicantinismo, lo reconozco, lo llevo en mi sangre. Alicante para mí es lo más grande. ¿Disputas entre Alicante y Valencia continúan? ¿Siguen? Sí que siguen, hay que reconocerlas que sí que siguen. Pero bueno, soy contrario a que existan disputas, a redencillas, de hecho antes fuera de micrófonos comentábamos las redencillas del pueblo de al lado y de al lado. Hay que ser sensatos en esta vida y hay que llevarse bien con Valencia y hay que colaborar entre todos, Valencia, Castellón, Alicante, y hay que llevar políticas comunes para el beneficio del conjunto. Evidentemente cuando llegamos a un cargo público a través de unas siglas, por supuesto que hemos llegado ahí. Pero una vez que ya ejerces como ese cargo público en cualquier institución, te debes al conjunto de los ciudadanos. No te debes a los que te han votado exclusivamente, te debes al conjunto. Por lo tanto, está claro que sí que debería de haber más consenso, más diálogo, más negociación y llegar a acuerdos comunes para el bien de todos, pero que haya un poco más de libertad. No se puede ir a base de decretazo ni a base de imposiciones, porque a mí personalmente eso no me gusta. Diputación y Generalitat cada vez lo tienen más difícil, porque van poniendo piedras en el camino unos de otros. Yo ya no voy a decir si uno tendrá más o menos culpa, pero es verdad que eso del decreto de plurilingüismo, o el anteponer el valenciano a la enseñanza obligatoria en toda la comunidad valenciana, en los lugares incluso castellano parlantes, ha creado fricciones entre la Diputación y la Generalitat valenciana. ¿Qué opina usted de ese recurso que ha puesto la Diputación contra el decreto de plurilingüismo y del propio decreto? Fíjese, me voy a retrotraer un poco, y que empezamos con decretos como por ejemplo el de turismo y el de deportes, que querían que traspasáramos una cantidad económica, cinco millones y pico de euros de la Diputación, a Valencia para que llevara un poco el control de turismo. Más del 60% del turismo y del control de turismo lo hemos creado nosotros a Alicante. La marca Costa Blanca, la marca Benidorm, es superior a cualquier marca valenciana. Entonces, por lo tanto, hay cosas que no ves lógicas cuando vienen desde allí. En referencia al recurso que se ha interpuesto a través de la Diputación sobre el plurilingüismo, yo lo veo bien, porque no veo justo el decreto de plurilingüismo. Es que no lo veo justo, porque es otra imposición. Pero ya no solo nosotros, a través de la Diputación, hemos mandado un recurso. No, no, no. Es que lo ha hecho la Asociación de la Concertada, de la Pública, de Concapa, de sindicatos, de patrones. Es que hay más recursos, muchos más. ¿Qué ocurre con todo esto? Y esto es una pena. Esto es triste que hayamos llegado aquí porque es una pena. Porque yo creo que casi todo el mundo, yo incluido, estamos a favor del valenciano. Es una riqueza cultural más que tenemos y debemos mantenerla y que no se pierda, por supuesto. Pero esa imposición que están promocionando estas personas, lo que están consiguiendo es el efecto adverso y es que le cojamos odio al valenciano. Que no queramos saber nada del valenciano. Y Valencia debe de saber que nosotros aquí, pues si no es la mitad, casi la mitad de población de la provincia de Alicante, es castellano parlante. Que por supuesto que puedan aprender valenciano y que es una riqueza, sí. Pero que esa imposición de que si tú hablas, coges una línea de valenciano, vas a hablar más inglés y si coges una línea de castellano, vas a hablar menos inglés, eso es una injusticia y por lo tanto no es correcto. El sábado hubo una manifestación en Valencia para reclamar una financiación justa para la comunidad valenciana y se entremezclaron algunas pancartas que nos llamaron bastante la atención, de partidos catalanistas, la CUP y demás, donde exhibían el derecho de los países catalanes. Entonces, ¿cree usted que esto está creando malestar entre la población de la comunidad valenciana? No lo creo, es, o sea, lo afirmo. ¿Hay una auténtica amenaza de ese independentismo? Bueno, el tema catalán empieza así, o sea, tú para educar a alguien desde un principio que sea anti-español y pro-catalán, o en este caso pro-valencianista, que es un poco la dirección que está tomando a través del partido político Compromís, pues lógicamente es la educación. Si tú de un principio te enseñan el valenciano como única lengua vehicular, con unos libros de texto que el reino de Valencia y que, como decían en Cataluña, España nos roba, pues entonces, lógicamente, cuando esas personitas lleguen a ser más adultas, pues lógicamente son unos valencianistas empedernidos y son unos anti-españolistas. En un momento dado, me vengo a referir a lo que ha ocurrido en Cataluña. Yo, en Valencia, verdaderamente no lo sé tanto, pero en la provincia de Alicante un porcentaje muy, muy alto está en contra de eso. ¿Qué ocurre? Que Valencia es muy lista. Valencia, me refiero a los gobernantes de ahora, son muy listos y en vez de imponerlo a través de toda la provincia de Alicante, pues lo que están haciendo es como una comarcalización. Entonces, van educando esas comarcas, pues empezarán en las más cercanas a Valencia, que es la de Marina Alta, Marina Baja, la zona del Comtat, que sí que son valencianoparlantes, y poco a poco van, como si dijéramos, invadiendo y conquistando la provincia de Alicante. Bien, yo creo que la gente aquí en Alicante es bastante sensata, tiene dos dedos de cabeza, y por supuesto sí al valenciano, no al independentismo, no al decretazo y a la imposición, y bueno, yo creo que de alguna forma se irá arreglando. No olvide que desde Madrid ya le llamaron la atención al señor Massa. La próxima entrevista le fará alguna preguntita en Valencia, a Boris y Parlem también. Muchas gracias Fernando Sepulcre, como hacía tiempo que no nos veíamos, se nos ha pasado el tiempo volando, hablando de estos asuntos, así que espero que no pase tanto tiempo, nos veamos pronto, y sigamos hablando de la actualidad de Alicante y provincia. Muchísimas gracias por la invitación. Gracias. 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 Gracias.